Hola, queridos incondicionales de los camiones. Hoy quiero presentarles el diseño exterior e interior de la nueva gama de camiones MAN, que, sin pecar de arrogante, puedo decir que nos ha quedado espectacular. Y ahora veremos todas sus características en detalle. Al principio fue el león, que es a la vez el símbolo de la marca y un elemento emocional de MAN. Y hemos querido reproducir esta silueta de león, que simboliza la marca, en el diseño de los vehículos de esta gama, para lo que hemos utilizado elementos característicos de las líneas de la cara de un león en el diseño exterior de la cabina. También es visible y perceptible cuando observamos el diseño en conjunto. Ciertos elementos simbolizan a su vez otras partes de la cara del león. Como, por ejemplo, el hocico, está representado por el negro y prolongado radiador, que continúa hasta el paragolpes. Las láminas cromadas recuerdan ligeramente a los bigotes de león, e incluso los faros, subrayan el aspecto agresivo de un felino depredador listo para atacar. Aparte de eso, el diseño destaca por sus líneas claras y marcadas y por otros elementos adicionales. Tenemos una nueva visera para sol, que se oferta a través de Individual. Hemos rediseñado el espejo. Es un poco más estrecho. Así se reduce la resistencia al aire y al mismo tiempo mejora la visión directa por los retrovisores y el pilar A. También porque los espejos están situados un poco más hacia atrás. Algunos de los elementos que Mann utiliza desde hace tiempo y que pone mucho cuidado en mantener son las líneas de la puerta a la ventanilla, la continuación de la ventanilla lateral. Esos son elementos que tenemos ya, desde el F90 y el TGA. Lo mismo podemos decir de las estrías de refuerzo de la carrocería, que llamamos aerodoms, que ahora están más marcados y estilizados, pero que, además de la contribución estética, también aportan a la carrocería una mayor rigidez frente a la vibración, por lo que reducen el nivel de ruido en cabina. La aerodinámica es fundamental. Estos elementos para la circulación del aire, el elemento deflector de aire, combinado con este otro aquí, bajo la puerta, sirven para que el flujo se reparta uniformemente alrededor de la cabina. Y gracias al elemento bajo la puerta, se logra que la suciedad que se levante se deposite hacia atrás en la estructura de la cabina, de forma que la maneta no se ensucie. Eso supone una gran ventaja para el conductor, que no tiene que lavarse las manos cada vez que vuelve a subir al camión, cuando circula por la autopista, en invierno. Y una cosa más sobre los faros. Las luces de circulación diurna crean un diseño muy característico. Este elemento de aquí, el glowing body, es lo que distingue este faro concreto, lo que facilita la identificación de un vehículo de man a gran distancia y en la oscuridad. Al poner el intermitente, este elemento también funciona como intermitente. Y en combinación con las luces cortas, las luces largas y las antiniebla, se crea el juego de luces que caracteriza a este vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!